Y el Rincón Verde con Javier Carela. Javier, muy buenos días. Buenos días. Bueno, aquí estamos con nuestro compañero Alberto Gracia, que nos está grabando. Recordamos que todos estos espacios lo pueden luego ver en lacomarca.tv. Y Alberto, mientras montaba la cámara, dice, eso es un canuto lo que nos ha traído Javier hoy. Sí, sí, sí. Como se nota que es local, es lugareño y ha reconocido perfectamente este instrumento, que no es una flauta, que no es un bastón, que es un canuto. Solo unos cuantos iniciados y además de la zona de Alcañiz, ¿saben a qué se me refiero? Bueno, sobre todo si lo ven con estos frutos, que mira, ha sido un poco, muchos lunes tengo yo la disyuntiva de a ver qué preparo, de qué hablamos en el programa. Y con más o menos dificultades logramos sacar los programas adelante. Sí. Y esta mañana estaba yo en Esas por el vivero, de un lado a otro, como estamos ahí muy cerquita del río, dándome un paseo, he dicho, mira, ya están maduros los latones. Los latones, para nuestros oyentes, que lo sepan, es el fruto del Celtis Australis, que primero es verde, luego se pone un poquito amarillo y ahora ya es negro, francamente. Son unas bolitas que son comestibles. Entonces, no es un gran comestible, no es un melocotón de calanda, donde no nos vamos a engañar, pero de críos era un fruto apreciadísimo por todos. Íbamos a los latoneros de la zona de la vía y íbamos a los latoneros del río a buscar con nuestras bolsas de plástico ahí en nuestros bolsillos con los latones. Y vamos, vamos, locos, porque tienen un sabor dulzón, tienen muchísimo hueso, tienen un huesecito redondo y es un sabor dulzón que, bueno, mira, nos agradaba. No, ya te insisto, aunque no es un melocotón de calanda, pero cualquiera lo puede probar. Tú no sé si lo has hecho, al final ya te pondré en un compromiso. Vale, lo dejamos para el final. Vale. Pero bueno, lo interesante era que con un instrumento, un tubito de caña perfectamente cortado con su diámetro justo para que el hueso del latón, que es redondito, es de un tamaño redondo, pudiéramos hacer una especie de batallas. Ahí lo vemos. No sé si se habrá oído por las ondas. En la grabación sí que se habrá visto. Se trataba de comerse los latones y con el huesecito redondo lanzarlo con el canuto de caña. Pero qué malas ideas. Ha sido un poco enlazar todo porque es que ya me estoy yendo por las ramas. Y en cuanto he pensado, he visto los latones y he pensado en las cañas y en los canutos que se me ha abrido la cabeza de las cañas. Las cañas que nunca hemos hablado de ellas en este programa. Silencio, de nuevo, porque ¿cómo es posible que no hayamos hablado de las cañas en Alcañiz? El programa lo estamos haciendo en el Bajo Aragón, estamos haciéndolo desde Alcañiz. Y vamos a ver, en la etimología de Alcañiz, aunque haya alguna otra teoría, está la acepción árabe de Alcañiz, que proviene del árabe y significa las cañas o cañizos. Entonces, quizás este incluso podría o debería de haber sido el primer programa que nosotros hiciéramos desde Alcañiz. Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde, Javier. Y además es que precisamente ahora están en flor. Aquí he traído un par de cañas, el final de la caña, porque la caña son muy altas y van a medir hasta 5 y 6 metros. ¿Y hay bastantes tipos también? Bueno, hay unos cuantos de arundos en Aragón, hay arundo plinix, arundo occidentalis y esta arundo donax, pero las otras son autóctonas, pero la que más nos interesa y la más tradicional y la más conocida es la arundo donax, que es la caña corriente, la caña común, que mira por dónde curiosamente no es autóctona, es una planta foránea importada desde muy antiguo, eso sí, y el mismo nombre de Alcañiz lo puede atestiguar, de sus lugares de origen desde Asia, desde unas zonas orientales, aunque se ha extendido con muchísimo éxito por todo el Mediterráneo, por todo el norte de África y las zonas mediterráneas, incluso eso es interesante decirlo porque ha llegado a ser catalogada como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esto es interesante decirlo porque estamos acostumbradísimos a ver las cañas por todas partes y a nadie le cabría la sospecha de pensar que en primer lugar son plantas no autóctonas, son plantas alóctonas, que así se denominan las plantas de fuera, que vienen y han sido importadas y que además en muchos países son enemigos públicos número uno, están incluidas ya te digo en una lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas, incluso aquí no está digamos ilegalizada o perseguida porque ya está casi un poco como integrada hasta en nuestro paisaje y hasta en nuestro propio nombre de Alcañiz, fíjate tú, pero en sitios como en Canarias donde no se ha diversificado tanto está por un real decreto prohibida su tenencia a comercio y propagación, esto es curiosísimo, las cañas en Canarias están proscritas como en muchos otros países y además es que se ha hecho cosmopolita porque tiene una capacidad de dispersión espectacular. Esto es curioso porque no se reproduce corrientemente por semillas, pese a que aquí tiene una floración muy grande y muy ilustrosa, pero las semillas no suelen ser viables, se suelen estropear antes de tiempo, los fríos invernales suelen estropearlas mucho y solo unas poquitas pueden llegar a germinar, pero el aparato vegetativo de esta planta es fortísimo, es un rizoma grueso y largo que además es muy difícil de erradicar y es ahí donde consiste la dificultad en combatirla porque forma unas densas marañas de raíz y caña perales que las cortemos vuelven a salir insistentemente, están muy profundas, intentamos arrancarlas y permanecen allí y son realmente difíciles de erradicar allá donde logran instalarse. Curiosamente además estas cañas contienen hasta un 3 y un 5% de azúcar, lo que enlaza con un pariente suyo que es la caña de azúcar, muy interesante, en países del Caribe donde se extrae hasta un 14 o un 17% de sacarosa y es un cultivo importantísimo económicamente para aquellos países. Estamos hablando del sacharum rabana de la caña de azúcar que tiene también bastante que ver con la caña nuestra, que de hecho tiene un 3 o un 5% de azúcar. Un 3 o un 5%, sí. En las partes tiernas, digamos, ¿no? Es una cosa también, el de los usos de la caña es un tema para hablar, digamos, varios programas interminables porque desde los usos tradicionales de la cestería, el soporte de plantas retículas, ahora está muy de moda el huerto, muy de moda de nuevo el cultivo de hortalizas y todo el mundo ha hecho estos talamantaos que digo yo atando las cañas para formar estas pirámides, esta especie de casetitas donde podemos enredar nuestras tomateras, nuestras judías y todo esto son soportes y usos tradicionales que se elaboran con la caña. De hecho, nos has traído unas fotografías también que les vamos a enseñar. Esas fotografías ya es que son de nota, son espectaculares. Y estas las has hecho tú, ¿no? Imagino. Esas fotografías están hechas, bueno, te hubiera confesado, están sacadas de internet, pero bueno, podría haber hecho yo porque he visto alguna... Se la de las pocas veces, ¿no? Porque siempre nos traes fotos tú. Pero te voy a enseñar otras, porque documentándome esta mañana y aparte de estos usos tan interesantes que tiene la caña, he encontrado tres que me han hecho especial, porque hay muchísimos. Tres usos muy importantes. El primero, quizás el más bonito, es el de uso como parte de unos instrumentos musicales. Entonces, la caña de muchos instrumentos musicales, ¿sabes? La lengüeta esta del saxofón, del clarinete y de otro muy importante de nuevo en el bajorón, la dulzaina. El oboe también. El oboe, la caña es muy importante. Además, es una pieza fungible que requiere de mucha atención por parte del músico y sabe que de vez en cuando hay que cambiarla porque se estropea un poquito. Pues en nuestra zona, en la Puebla de Eijar, en Eijar y en toda la depresión del Ebro, hay especialistas en concesionar estas lengüetas, que además son bastante caras, se exportan hasta incluso Estados Unidos y este uso de la caña como lengüeta de instrumento musical tan tradicional es precioso. A mí me parece encantador. Otro, más moderno, vamos al otro extremo, es su uso como un nuevo componente de una industria emergente que es la de la biomasa, los pellets estos que se emplean como combustibles, pues se han hecho, fíjate tú, estudios en Europa que demuestran que el arundo donas, que la caña es uno de los cultivos energéticos de biomasa más productivos y de menor impacto ambiental. ¿Por qué? Porque se cortan, se producen hasta 3 kilos por metro cuadrado anual y vuelve a rebrotar. Y ya por último, deprisa, deprisa, nombrar una cosa interesantísima que he encontrado. Claro, Cañarte, en la Puebla de Ijar, el 24 de mayo de este año se celebró otra nueva edición de unos certámenes bisanuales, aunque yo creo que lo llegarán a hacer anual, que tienen que ver con las cañas y con el cultivo de las mismas. Javier, no terminaríamos nunca con todo lo que nos cuentas. Lo dejamos para la semana que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias a ti, Nibes. ¡Gracias!